El 27 de noviembre de 1992, la policía de Madrid atiende el llamado de una familia, que asegura estar viviendo sucesos inexplicables. Al llegar a la residencia los policías no pueden con su asombro al ver armarios abrirse solos, escuchar golpeteos en la terraza sin encontrarse nadie allá, una cruz extraña al Cristo que fue desprendido de ella, y una gran mancha con características de color café, el cual aseguran que eran babas, adorna la pared. Todo lo vivido por los policías aquel día quedó registrado en el informe oficial, constituyéndose en el único expediente policial que habla sobre sucesos anormales. El caso Vallecas. Las víctimas de dichos acontecimientos fueron la familia Gutiérrez, quienes habían tenido que vivir experiencias extrañas, las cuales se asocian a un abuelo fallecido que juró venganza y a una hija que sufrió una asfixia inexplicable, la cual se encargó de quitarle la vida. Estefanía Gutiérrez tenía un gusto por el ocultismo. Esto la condujo a que junto con unas amigas realizara sesiones de huija. En una ocasión, en su instituto, intentando que una amiga logre entablar contacto con su novio fallecido, fueron descubiertas y la sesión fue interrumpida abruptamente. Pero lo peor de todo es que el tablero fue destruido y según cuenta la historia, una especie de humo negro fue aspirado por Estefanía. Aquel acontecimiento quiso ser olvidado y recibió muy poca importancia por Estefanía, hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Y ella, ella comenzó a experimentar cambios bruscos en su personalidad. También empezó a presentar convulsiones, a tener alucinaciones, a escuchar voces, de las cuales algunas lograban acobardarla. E incluso comenzó a sentir sombras siguiéndola. No hubo respuestas médicas o psicológicas que pudieran ayudarla, y cada vez Estefanía era menos consciente de sus acciones. El único diagnóstico que pudieron dar su familia y amigos era que ella estaba poseída. Estefanía fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón, el 14 de julio de 1991. Ahí encontraría la muerte. La razón, ella muere por asfixia. Aunque las razones reales para producir la asfixia aún vagan en lo inexplicable. Sin embargo, la muerte de Estefanía no paró los acontecimientos. Menómenos paranormales comenzaron a presentarse de manera débil. Pero fueron aumentando paulatinamente, hasta el punto de ser insoportables. Fue en este punto donde la familia Gutiérrez llamó angustiada a la policía. En el edificio, el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, llegó la policía encontrándose a la familia en la puerta. El inspector José Pedro Negri y un grupo de policía serían los testigos clave que afirman la veracidad de esta historia. Así quedó el primer informe policial que narra sucesos inexplicables en la historia. Aquel suceso atrajo medios españoles que se enfocaban en lo paranormal y que explotaron por años la noticia. Hoy la noticia quedó como un recuerdo de algo extraño que sucedió. La propiedad fue vendida a otros dueños y sus nuevos habitantes afirman nunca haber vivido sucesos paranormales. Puede ser escéptico o creyente pero lo único cierto aquí es que una joven murió de causas inexplicables y que un informe detallado con la valía de que es un informe policial y que además cuenta con testigos existe. Siendo considerado el primer caso paranormal documentado en un expediente policial. Si el video te gustó no olvides darme like suscribirte al canal para más contenido así y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Yo soy Luis y esto fue La Caja Paranormal. 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 La Caja Paranormal.